¡Venga, señores! ¡Entra la partida! ¡Venga, señores! ¡Saca, seca! ¡Venga, señores! ¡Saca, seca! ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Saca, seca! ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Viva! 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 Ya las chicas sí son grandes, señores. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ciudad! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya comienza la pelea Las apostas y acasadas Las nabocadas amaradas Se te cantaban al sol Cuando suelten a los callos Son morosos de coraje No hay ninguno que se la fe Para darse un adoro Con las plumas relucientes Los cantos y los cantos Quieren el ser de que hagas Las apostas y acasadas de pelear En el choque da el quilo Todo el mundo ha desprestado Ha ganado el colorado Que se impone y a cantar Que se impone y a cantar Y ahora está la claridad Con todas sus personas El superior es un primo